En la calle, ahí presentía que lo iba a encontrar nuevamente, y ahora sí, deberé capturarlo, en su marida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Gonzalo? Te vengo siguiendo por todo el índice, hermano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo así? Cuénteme. Bueno, no sé, te he visto con esta cosa que es recuerdo de mi infancia, de los años 80, y ahora me encuentro con miles. Yo soy competidor, activo desde el 2011. Hay torneos oficiales que se hacen acá en el Perú, avalados por la Organización Mundial del Cubo, que es de WCA. Y yo creo que hoy día es tu oportunidad de poder aprender el cubo mágico, ya que nunca has podido hacer. Ya miren, lo primero que hay que hacer es armar una cruz. Tu intuición te va a guiar a armar una cruz. Ahí está. Luego armamos esquina por esquina, como esta que ya está en su sitio. Es una esquina de color blanco, rojo y verde. Lo primordial es no malograr la cruz. Entonces, con cuatro movimientos podemos meter esta acá. Fíjate, guardamos esta a un costado, bajamos el lugar donde tenemos que meter la esquina. Y regresamos. Regresamos y lo subimos. Perfecto. Ajá. Y así vamos a ir haciendo los demás. Si gustas, yo te extiendo la clase, una clase personalizada para ti. ¿Y sí? ¿Das clases, verdad? Claro, los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde damos acá talleres gratuitos. Como abrimos nosotros y no cuantas personas, sacamos mesas y empezamos a enseñar a los chicos que vienen. Listo, ahí lo tienes. De manera, bueno, en los torneos mi promedio oficial de 5 intentos es 18 segundos. Y el mejor intento es de 14 segundos. Ahorita tengo el cuarto puesto del mundo en armar un cubo sin mirar. ¿Cuarto puesto en el mundo? Sí. Ahí está. Te asesinaste. Sí, bueno, es una de las cosas que me gusta practicar bastante, ¿no? Como le digo. Bravazo, ¿eh? Bravazo. Te felicito. Muchas gracias. 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 Gracias.